Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el video de descorchar una botella de vino, un servicio de vino. La clase de Servicios Culinarios 2 con el chef Sebastián Barros. Bueno, lo primero que vamos a hacer al presentar un vino va a ser, vamos a llevarle la parte principal al comensal, que en este caso está bien acá, para que él pueda ver que la botella, el año, el nombre, un poco la descripción de la botella, ¿no? Y pueda ver la etiqueta que esté previamente cerrada, ¿sí? En la parte de atrás vamos a ver la descripción del vino, por acá comienza que es un Cabernet Sauvignon, el aroma, el cuerpo y los sabores. La temperatura que debe estar, 15, 17 grados. ¿Sí? Entonces, primer paso es, tenemos esto aquí para abrirle, vamos, tenemos nuestro descorchador, es necesario que tenga una navaja, porque el vino como tiene un corcho, debemos de tener un descorchador, y esta, no debemos de dañarle esta parte, el forrito que está asillada la botella. Entonces, con la navaja, vamos a dar un corte acá, eso sí, sin mover la botella del centro, ¿no? Vemos que esté bien marcada, y retiramos el piquito. Tenemos acá. Segundo paso, está marcado y tenemos del corcho. Primer paso que vamos a hacer, este escorchador, pues bueno, no es el más adecuado, hay otros que tenemos que es justamente para alzarle del primero, pero este no, no lo tiene. Entonces, primer paso, vemos esto que tenemos el ondulado acá, lo colocamos de manera perpendicular, lo incrustamos, y lo llevamos recto al corcho, y en forma recta, damos la vuelta hacia adentro. Una vez que está así, vamos a levantarlo. Una cosa, al momento de retirar esto hacia adentro, hay aire. Ese sonido no debe existir para que el comensal no lo escuche, ¿no? Entonces, el momento que vayamos a hacer eso. Ok. ¿Sí? Retiramos el corcho para dejarle al comensal. Mucha gente huele, eh, la textura, eh, añejida del vino del corcho, pero esto, como sabemos, proviene de un árbol. Entonces, es una mezcla de olores del corcho y el sabor. Entonces, no conviene mucha gente. Entonces, hemos abierto nuestra botella y vamos a hacer vino. El momento de servir no tiene que gotear, ni derramarse nada por la botella, ni el momento de derramar. Vamos a describir la textura, el cuerpo y el olor del vino. Vamos a comenzar por el cuerpo. El olor. A veces olemos y el vino no describe mucho sus sensaciones, por lo que se dice que el vino está dormido. Lo levantamos, dándole un pequeño movimiento. ¿Sí? Ok. Podemos ver que en la copa se forman unas barreras. Eso se nota cuando el vino tiene una buena textura, una textura. Este vino está muy ligero, no es de mucha textura, muy consistente. Podemos ver que el color es oscuro. ¿Sí? El color oscuro, como podemos ver, no forma las barreras que nosotros necesitamos para describir que sea un vino con mucha textura. O sea, por lo general, el olor. Tiene un olor a fresa, a frutos rojos, por lo general, mermelada. Pimienta dulce, algo así. Eso ya con vino que ustedes estén en casa lo podrán describir. Este es un vino tinto general para acompañarlo con carnes, quesos, quedaría muy bien. Eso. Probemos a degustarlo. Una forma tal que es... Van a sentir como la textura del vino aforja en nuestro sentido del gusto. Explota una sensación. En el momento en que ustedes lo degusten, podrán descubrir. Esta ha sido la clase de hoy. Tenemos todo. Por lo general, si desea al comenzar, se lo queda. Esto lo retiramos. Y esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les sirva un poco en la vida común. Y eso es todo. Muchas gracias.